Y ahí nos vemos sopilota Vamos a conseguir liberación de las inmortales esta noche Hay gallinas ponedoras y hay pollitas por igual Te has tenciendo en veladoras porque yo entro a socorral Tengo en mi repertorio hasta un vaquero inmortal Y tú te pones tus moños, crees que te voy a rogar Es que tú, eres paloma y de veras Eres tú, eres tú, la sopilota que se sueña pa' borrear Ahí nos vemos sopilota, por las nubes andas tú Tú no llegas ni a la avionta y te desranco Que te ruegue el can de hambriento y ordeno seguro el pan Que te ruegue un tecolote pero no es de importar